Echele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñado El guiso con poca areña, le va a salir zancochado No le mezquine el fideo, aunque muera reventado Y aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado Pa' qué andar con tanta vuelta, todo junto y misturado No se nota lo que llueve, ni lo que le haya faltado Echele y pa' que no diga, que ni gusto le ha sacado Un chorrito de salmuera, y un insulto bien hablado Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrado Cocidero de la estancia, más ligero que un purgado Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao Respondiendo entre los cueros los vicios que acá nos dio Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrado Contaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamado Échale fuego a la olla, irba mugre sin cuidado Los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao Cae el plato de aluminio, un caracullazo plado Noriano por las tierritas, de papas genial pelado Toda la vida es un guiso cuando se anda mal pisado Visito de fuego lento, pero a veces requemado Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrado Cocidero de la estancia, más ligero que un purgado Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao Respondiendo entre los cueros los vicios que acá nos dio Cocidero de los cueros los vicios que acá nos dio Cocidero de los cueros los vicios que acá nos dio